¿Qué pasa en el área? ¿Usted o Valle o los dos? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Pues no, yo creo que más que todo como se presente la oportunidad. Ya nosotros más que todo lo tenemos hablado. Uno de los dos tiene que ser el equilibrio, tratar de mantener siempre el centro. Si uno es el que ataca, el otro es el que defiende y ya tenemos mucha. Ariel, el miércoles viene Carmelita. La única derrota que tiene la abuela es jugando como local. ¿Toman ese partido como revancha por lo sucedido en la primera vuelta? No, yo creo que revancha no. Nosotros venimos jugando partido a partido. Venimos tratando de ir sumando, de ir poco a poco, de seguir consolidando el trabajo. Y el miércoles es otro partido. Igual es importante, son tres puntos que tenemos que sacar para seguir estando allá arriba. ¿Esta es el ganador de esa prisa? Pues sí, estamos cada vez más cerca de ese primer lugar. Estamos ahí constantes y tratando de que lo que se va haciendo, pues siga siendo la constancia del grupo. Que es ir al frente, tener posición, complicarle a los equipos con los que jugamos y que se vea reflejado en la cancha. Ariel, desde que usted era jugador de Liga Menor, ¿usted se llama remate a la distancia? Pues no, no mucho. Realmente... Natural, ¿dote natural? Sí, yo... es porque me gusta y porque se presenta la oportunidad, pero... así que lo practique y nunca lo haya hecho. Ariel, ¿esperabas con ansias una anotación ya? ¿Perdón? ¿Esperabas con ansias una anotación? Pues sí, ya desde hace días estaba buscando la oportunidad porque venía rematando bastante de afuera. Y realmente contento porque se dio el día de hoy, que se empieza con el pie derecho el partido y lo terminamos de buena manera. ¿Se siente el apoyo de la afición ya para usted? Pues sí, yo creo que siempre hay los sentidos de ese lado. Uno pues tiene que corresponder y tratar de equivocarse menos para tratar de hacer un buen juego. Ariel, cuando Oscar regresó a Liga de Porteo a la Ferencia, afirmó que lo que le preocupaba un poco era usted, porque no había tenido tanto tiempo de trabajarlo ni de conocerlo. Le dio la oportunidad y le respondió. ¿Fue muy duro la adaptación con Don Oscar? Pues no, yo creo que él desde un principio me puso los puntos que él quería, lo que quería que ellos hicieran en el esquema que él tiene. Y yo pues lo único que hice fue tratar de ser lo más aplicado posible para... Para...